Buenos días, señores graduandos, buenos días, señora Lina y demás señores directivos de los municipios. Señores padres de familia, familiares de nuestros graduandos, ustedes no saben el orgullo que tengo de estar aquí pronunciando estas palabras. Y acompañando, creo que me siento más orgulloso que cuando yo fui el protagonista de un evento de este estilo. Para nosotros como padres de familia, eso te lo he cumplido y una gran satisfacción poder estar aquí participando de este marido de evento con ustedes. Muchachos, están abriendo una puerta al mundo, al mundo que nosotros ya hemos recorrido, que nosotros podemos acompañarnos, pero son ustedes los únicos responsables y son quienes los van a disfrutar y se los van a gozar. Aprovechen este reto, acepten este reto, piensen bien las cosas. El mundo es ustedes, el mundo se volvió pequeño, ustedes tienen que salir a conquistarlo. Nosotros simplemente podemos ser unos espectadores que vamos a estar a su lado, siempre acompañándonos, apoyándonos, pero son ustedes los que se van a comer este mundo. Bienvenidos al mundo de los egresados de un colegio, bienvenidos al mundo de los bachilleros. Ojalá lo sepan aprovechar. Mis más sinceras felicitaciones y compartan conmigo toda esa emoción. Gracias. Gracias. Aplausos.